Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar de un tema que a lo mejor somos muy ignorantes en él. El tema de las ciudades, uno siempre ha pensado que a lo mejor pasa que, no sé, hemos escuchado hablar de la economía circular, pero de las ciudades circulares, ¿será que son redondas? Bueno, todo eso le vamos a preguntar a don Felipe Arteaga. Él es arquitecto, economista urbano, especialista en políticas de vivienda y es investigador del Centro de Innovación en Ciudades de la UDV. ¿Cómo estás? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola Miriam, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, me gustaría saber, partamos definiendo que son ciudades circulares. Yo tengo entendido que son ciudades muy tecnológicas, que a lo mejor, no sé, tienen muy poca emisión o cero emisiones, o a lo mejor se reinventan a cada rato, son capaces de ir acomodándose a las circunstancias. Cuéntame, defíneme, ¿qué es una ciudad circular? Muy bien. Es varias de esas cosas que tú acabas de comentar. Lo primero es decir que efectivamente la ciudad circular viene de la agenda de la economía circular, y por lo tanto, no solamente comparte el mismo propósito de generar una economía de una forma distinta, ¿no es cierto?, de la forma extractiva o lineal a la que estamos acostumbrados y que es predominante, a una economía, ¿no es cierto?, que reutiliza y reorganiza de una forma distinta los productos que nosotros producimos, usamos, utilizamos y que después desechamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo primero que nosotros hicimos en un estudio que ahí vamos a comentar fue definir bien qué es lo que es una ciudad circular, porque es muy distinto decir que vamos a hacer acciones de economía circular en la ciudad, que eso ya existe, está pasando, ¿cierto?, en distintos lugares del territorio, a decir qué es una ciudad circular. Entonces, básicamente una ciudad circular tiene que ver primero con el diseño, con cómo está diseñado y con cómo está gestionada. Y la clave es que maximiza la eficiencia de los recursos para minimizar los residuos y la contaminación. Ahí aparece un elemento que es muy relevante en las ciudades. Las ciudades, tú sabes, por ejemplo, en Chile ocupan solamente el 4% del territorio, pero son los responsables del 70% del consumo de energía, de la mayoría de los elementos de contaminación, ¿no es cierto?, de generación de gases de efecto invernadero, CO2, aquí. Entonces, hay ahí un problema, pero una oportunidad también de poder mejorar esos sistemas. Entonces, lo que nosotros vemos es que con la ciudad circular, muchos de esos elementos, o muchos de esos problemas pueden cambiar y es una gran oportunidad para repensar la forma en la que tenemos diseñadas nuestras ciudades. Si nosotros diseñamos nuestras ciudades con la mirada de la economía circular puesta, podemos hacer más eficiente ese uso. Y por lo tanto, y lo más importante acá, es mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el propósito fundamental de una ciudad circular. Oye, a ver, tú me dices que es diferente el hacer acciones para una, dentro de lo que es una ciudad circular, que ya se están haciendo, como dices tú, el tema, por ejemplo, del medio ambiente, el tema de, no sé, bueno, el tema de las emisiones también entra ahí, pero, por ejemplo, el tema de la movilidad. Pero tú me dices que es distinto a estudiar y a fabricar y a construir una ciudad circular. Estamos hablando entonces de ciudades a lo mejor más pequeñas, que son como nucleares, que podemos llegar a tener, por ejemplo, se me viene a la cabeza esta ciudad que están inventando en Emiratos Árabes, en que en realidad todo está a 20 minutos, tú tienes de todo por ahí cerca, vives ahí mismo, no necesitas a lo mejor grande moverse, digamos, por una hora o más de tu trabajo a tu casa. Cuéntame un poquito de ese estudio al que ustedes hicieron. ¿Cómo sería una ciudad circular bien hecha, digamos, desde cero? Claro. Bueno, el estudio que nosotros hicimos se enmarca en una declaración que es liderada o impulsada por la Cepal y que contó con el apoyo de Enel. Ambos fueron los que siguieron este estudio y trata precisamente de abordar el problema de la ciudad de Latinoamérica y el Caribe y revisar no solamente su estado actual, sino que cómo podemos avanzar hacia una ciudad circular. Pero para eso, nosotros proponemos entonces que las ciudades circulares debiesen convertirse en un nuevo paradigma del desarrollo urbano. Y con esto, quiero insistir que para convertir o para transformar las ciudades que hoy día tenemos en una ciudad circular, tenemos que cambiar la forma en la que hasta ahora las estábamos diseñando. Muchos de los efectos tienen que ver con lo que tú comentabas y ahí me conecto con ese concepto que ha estado hace tiempo dando vuestra, pero que es bastante reciente, que es la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos, por ejemplo, es un buen concepto que permite construir una ciudad circular, pero no lo es todo. La ciudad de los 15 minutos se focaliza más bien en ser un aporte a la crisis del cambio climático que tenemos. Entonces focaliza sus esfuerzos en cómo mejorar la calidad de las personas, pero, por ejemplo, reducir los espacios de movilidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es cómo también mejorar la eficiencia de los edificios. Entonces por eso conviene mucho, en vez de tener una gran ciudad con un centro o con poquitos centros donde obligamos a todas las personas a movilizarse, ¿no es cierto?, y a desplazarse mucho por territorio con todas las consecuencias que eso tiene en la calidad de vida de las personas y en la contaminación, bueno, tenemos ciudades más pequeñas donde no solamente todas las cosas están alrededor de los 15 minutos de distancia, sino que hay una mixtura de usos que le hace también una ciudad más atractiva, más interesante. Y eso es parte de lo que uno imagina como ciudad circular. La ciudad circular tiene muchos más elementos. Por ejemplo, está pensando en tecnología, en cómo hacer más eficiente la industria, cómo fomentar la cooperación, cómo fomentar el emprendimiento. Finalmente esto se trata de mirar el flujo de materiales que entran a las ciudades y que vienen muchas veces del sector rural o de las industrias, y cómo eso incorporarlo en un ecosistema que es circular. Es decir, que toma los elementos y los reutiliza eso con cada uno de los sectores o de los actores que están ordenados. Entonces, se agregan más cosas. Pero la ciudad de los 15 minutos es un concepto que está dentro, uno podría decir, de las ciudades circulares. Y también un concepto que no sé si lo han escuchado, pero que habla de metabolismo urbano, como si fuera algo vivo. Y eso se puede visualizar a través de una analogía o comparar incluso con el metabolismo del cuerpo humano. Porque el metabolismo del cuerpo humano es muy eficiente en cómo toma los recursos y cómo aprovecha al máximo los nutrientes. Incluso lo que podría ser eventualmente un desecho, el cuerpo humano lo aprovecha. Y solamente, solamente deja hacia afuera lo que ya no le sirve. Y eso puede transformarse en términos de CO2 u otros elementos, ¿no es cierto?, que expulsa el cuerpo humano. Una ciudad circular debe funcionar igual, debe funcionar con ese tipo de metabolismo. Entonces, produce elementos que nacen de la extracción y en vez de botarlo, les alarga la calidad de vida y maximiza su uso. Y eso no se puede dar en forma aislada, sino que tiene que ser un ecosistema completo. Completo. Y la localización de donde están las industrias, los que venden, los que consumen, tiene que estar muy bien diseñada. Oye, tú ahí dijiste la palabra clave, el tema del diseño. Porque, a ver, hoy día tenemos las ciudades que tenemos y estamos aplicando algunas acciones. ¿Este estudio muestra algo teórico? ¿O ya hay aplicaciones que sean a lo mejor exitosas o que de alguna manera estén pudiendo ser como el norte, como para dónde ir en la construcción, en todo? Este estudio muestra tres elementos. Son tres capítulos, de hecho, del estudio, que parecieron ser bien interesantes. El primero es tu revisión de lo que hoy día existe y de las ciudades que quizás están más avanzadas en estos temas. Y aparecen algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros destacamos la ciudad de Milán, la ciudad de Glasgow, en Escocia, y Ámsterdam, Países Bajos. Podríamos decir que Ámsterdam es como la ciudad y es el lugar donde más avance hay en términos de desarrollo de economía circular y de este concepto de ciudad circular. O sea, yo podría decir, o me atrevo a decir, que Ámsterdam ya es una ciudad circular y ha sido pionera en eso. Y esos ejemplos los mostramos porque cada uno, si bien Ámsterdam lo muestra en términos integrales, Milán y Glasgow tienen cosas distintas que aportar. Por ejemplo, Milán aporta mucho en lo que tiene que ver con una nueva institucionalidad. Sabemos que el diseño de las ciudades no son solamente arquitectos urbanistas diseñando, sino que eso requiere una institucionalidad detrás, requiere un sistema político también que lo apoye, requiere normas. En Glasgow, por otra parte, nos interesó mucho por los modelos de negocio que ahí se muestran. Los modelos de negocio que están insertos en un ecosistema urbano, no están aislados, no hacen solamente economía circular, sino que están aislados en ese ecosistema urbano que decimos y avanzan entonces la transición. Esos son ejemplos. Después tenemos una parte que tiene que ver con esta declaración que yo comentaba de América Latina, de ciudades por circular en América Latina, que hasta hoy hay nueve ciudades que firmaron, entre ellas está Santiago, Santiago y Quillota en Chile, pero está Buenos Aires, está Lima en Perú, está Ciudad de México, hay una ciudad que se llama Cantón de Mejía en Ecuador, está Bogotá en Colombia y está ocurrida hasta ahora. Esperemos que se vayan sumando más ciudades. Como buena declaración es un compromiso, pero esas ciudades ya están haciendo algunas cosas concretas. Entonces el estudio también muestra ejemplos concretos en cada una de las ciudades. Y finalmente, para salir un poco de lo teórico también, acá mostramos ejemplos concretos, nosotros proponemos una guía con 16 pasos de cómo avanzar o cómo nos imaginamos nosotros que una ciudad que quisiera involucrarse en ser una ciudad circular podría avanzar. Entonces hay una guía súper concreta de paso a paso de cómo hacerlo. Primero hagan esto, después hagan esto, y después hagan esto otro. Oye, paré un poquito ahí porque la primera parte del estudio que tú dices, tú me nombras ahí a tres ciudades que ya estarían bien avanzadas o absolutamente avanzadas, pero Glasgow, Milán y Ámsterdam son las tres ciudades europeas. Nosotros como América Latina o Caribe, porque el estudio está hecho para eso, para América Latina y el Caribe, son factibles de que nosotros, con todo nuestro orden distinto o desorden, no sé cómo, pero somos distintos. Entonces, ¿sirve para nosotros? ¿Es aplicable acá, por ejemplo, a Santiago? Tú dices que es Santiago, ¿y cuál otra ciudad más? Quillota. Quillota. Me llamó mucha la atención, pensé que lo había escuchado mal, que son las dos ciudades de acá, de Chile, que estarían suscritas, digamos, en este acuerdo, ¿no es cierto? Que en realidad no lo obliga, pero es como un acuerdo caballero, en realidad, porque ojalá que se... Por supuesto. Pero no necesariamente se hace. ¿Es factible que nosotros hagamos ese cambio en el switch nuestro? Es absolutamente factible. De hecho, nosotros creemos que todas las ciudades podrían hacerlo. Pero es muy cierto lo que tú dices, porque fue parte de la reflexión que hicimos en el estudio. Una cosa es tomar como ejemplo lo que están haciendo otros países, porque eso nos permite poder inspirarnos y poder, de alguna manera, comprobar que es posible. Pero a eso hay que hacerle un cambio de switch y que es la adaptación a la realidad local. Y si bien nosotros no hicimos una adaptación a la realidad local de cada país, sí hicimos una adaptación a la realidad local de Latinoamérica y del Caribe. Que si bien tenemos ciertas diferencias, algunos están más avanzados que otros, más o menos y culturalmente tenemos muchas cuestiones en común. Sobre todo la parte que tiene que ver con los problemas. Latinoamérica es el continente hoy día más urbanizado del mundo. El más urbanizado del mundo. Aunque uno no se puede pensarlo. Eso no significa que urbanización es igual a desarrollo o a mejor calidad o mejores indicadores. No somos el continente más urbanizado. Entonces, en ese marco tenemos también una oportunidad para hacer cambios en la dirección en la que estaban siendo desarrolladas las ciudades. Pero no es lo mismo. En términos de financiamiento, obviamente se requiere financiamiento que nosotros en Latinoamérica no tenemos, no tenemos en términos de tecnología. Y así un montón de cuestiones. La legislación en la normativa podría ser eventualmente la misma, pero culturalmente somos distintos. Entonces, la forma en la que se cumple o en la que se aplica también va a ser distinta. Es muy diferente exigir que, por ejemplo, aprovechando la fuerza del Estado, todos los proyectos o todas las licitaciones públicas tengan incorporados sistemas de economía circular en un edificio. Eso en otros países se puede hacer porque están los recursos que hay tecnología. Acá nos va a costar un poco, pero tenemos que iniciar la transición. Eso de todas maneras. El estudio propone de alguna manera ciertas adaptaciones y estos guidelines que le llamamos o pasos asumen eso. O sea, estos pasos están pensando en lo que nosotros vemos que es posible hacer en Latinoamérica y en función de eso les proponemos entonces algunas fórmulas. Oye, tú dijiste recién que el estudio consta de tres partes, ¿no? La primera es esta donde hacen este sondeo digamos general de lo que hay hoy día. También me hablaste de que hay una propuesta para que los países, para que las ciudades puedan ir avanzando. Esa es la segunda parte del... Esa es la tercera parte. La segunda parte... Claro, la segunda parte son los ejemplos concretos de los países. En el fondo nosotros le llamamos primeros pasos porque si bien no son ciudades suscritas, ciudades que han declarado que quieren ser circulares, entonces ellas están ya haciendo algunas cosas que nos demuestran que están avanzando hacia la transición y son casos bien distintos. O sea, hay algunos casos que abordan el problema desde el diseño y otros casos que abordan el problema como por ejemplo de cómo manejar los residuos. Eso es muy interesante también porque una cosa es asumir por ejemplo los problemas que generan los residuos y por eso existen programas de reciclación que probablemente es lo que las personas o la ciudadanía tiende a identificar más con la economía circular, o sea, cómo reutilizar y aprovechar esta basura que generamos. Hay otros ejemplos, por ejemplo en Santiago de Chile tenemos un ejemplo que es un... que de hecho lo tiene la empresa NEL que es un poste un poste de luz que tenemos muchísimo porque necesitamos eso que es desarrollado desde el diseño con economía circular. Fue diseñado con materiales que son materiales que a partir de otro rubro de la construcción eran hasta hace poco desechos. Bueno, esos mismos materiales esos áridos las piedras etcétera se reutilizan y con eso se diseñan estos postes. Entonces estos postes ahora son todos construidos con materiales que en otro momento deberían estar en un basural o en cualquier parte porque eso tenemos problemas también con el lugar donde se depositan estos residuos ahora se aprovecha. Y así una serie de ejemplos en los distintos países relacionados con el emprendimiento relacionados con el medio ambiente por ejemplo Quillota tiene una iniciativa muy bonita que se llama Quillota Respira y lo que está haciendo Quillota es que está haciendo el programa de plantación de árboles más grande de Latinoamérica Quillota o sea un país en la esquina del continente ¿no es cierto? de este país como esquina bueno está dando notas de cómo con voluntad con creatividad y con asociación público-privada se pueden por ejemplo hacer proyectos tan potentes como esta arborización y que tiene incorporado sistemas de economía circular al interior de esta iniciativa y programas de educación para también la ciudadanía los niños es bien interesante y muy potente creo yo para destacarlo Oye tú dices ahí que una de las primeras cosas el tema del reciclaje y el de el de volver a aprovechar aquellas cosas que son residuos o que antes eran no sé considerados basura pero ahí me entran dos dudas una es que en general las cosas hoy día todos los artefactos todas las cosas en general tenemos una cultura de la obsolescencia que no sé se echó a perder te voy a poner un ejemplo tonto a lo mejor se echó a perder la impresora y hoy día tú lo tratas de mandar a arreglar y el señor te dice no señora sabes que mejor cómprese otra porque yo le voy a tener que cobrar aquí y allá y a lo mejor el repuesto no está etcétera me llamó la atención incluso que un artefacto que yo me compré dice que se garantiza repuesto por cinco años o sea obviamente si usted se echa a perder a los cinco años un día tengo que botarla porque ya no voy a tener repuesto ni tengo garantía ni nada de eso eso es una parte otra cosa ¿qué pasa con los costos? tú dices que estos estos postes por ejemplo que están hechos con con material reciclado que podrían estar en un vertedero hoy día o estarían molestando no sé en cualquier parte llenándose en cualquier parte algo eso hace esa utilización reutilización significa mayor costo para la empresa a lo mejor por eso no es atractivo cuéntame un poquito de eso no necesariamente hay que verlo hay que verlo caso a caso pero lo primero que tú relatas es efectivamente uno de nuestros mayores problemas de nuestra economía lineal que de alguna manera tiene esta esta lógica de extraer ¿no es cierto? de producir utilizar y desechar ¿cierto? eso de alguna manera siempre ha existido pero los que tenemos más tiempo en este mundo sabemos que antes las cosas duraban más y duraban más por dos razones por una razón es porque eran de mejor calidad estaban pensadas para durar más y segundo porque también había una conciencia distinta uno no estaba pensando en mirar las cosas como desechables si uno se compraba un televisor que le había costado mucho uno esperaba que ese televisor durara lo máximo posible y si se echaba a perder hacía todos los esfuerzos por arreglarlo ¿cierto? y nunca votarlo hay una parte de conciencia pero también hay una cuestión cultural eso de todas maneras la cuestión cultural influye mucho y eso y eso es algo que también debemos cambiar ahora eso tiene que ver con un problema de diseño no tiene que ver con un problema de diseño si tú diseñas de una forma distinta puedes alargar por un lado la vida pero también y aquí viene la idea de esto de la ciudad circular de conectar que puede ser muy abstracto conectar las entradas con las salidas entonces esto quiere decir que si yo tengo algo por ejemplo un televisor una máquina de café lo que sea la idea es como eso que de repente va a quedar obsoleto como yo reutilizo eso y lo conecto entonces con la entrada que significa que otro otro en el fondo lo va a necesitar y lo va a reutilizar esa es la lógica conectar de alguna manera la entrada con la salida pero para eso hay que cambiar primero ese problema el problema de la basura es un problema de diseño también cómo están diseñadas las cosas la cantidad de plástico de bolsas de empaques que tienen las cosas es un problema de diseño si uno diseñara de una forma distinta las cosas ahora tenemos un avance positivo respecto al uso de las bolsas plásticas y también el tema de los plásticos de un solo uso que ya está avanzando digamos también estamos avanzando un montón en eso entonces esto no se resuelve con una bala de plata como decimos muchas veces los urbanistas sino que son múltiples actores y múltiples soluciones que tienen que actuar al mismo tiempo pero uno a uno se va de alguna manera avanzando pero ese es un primer problema el problema de diseño y lo segundo lo que tú me preguntaste sobre el costo bueno no necesariamente y de hecho al revés los costos tienen que ver en general con la masificación de alguna actividad entonces si esto se masifica a mí no me queda duda que por una cuestión lógica va a ser mucho más barato porque estoy ocupando un material que ya fue extraído por otro originalmente y que tuvo sus gastos y ahora yo no estoy teniendo que volver a extraerlo simplemente lo tomo y lo reutilizo lo que hay que diseñar inteligentemente bien es cómo se conectan por ejemplo en el caso del poste nosotros decíamos que esto se utilizaba material que en otras veces se botaba bueno cómo hacer para que la empresa no tenga que ir a buscar al vertedero esos materiales sino que se conecte inmediatamente con aquellos que lo generan entonces si en él está conectado por ejemplo con las empresas constructoras es perfectamente factible que las empresas constructoras entonces diseñen un espacio en donde se dejan esos áridos en otras circunstancias los hubiesen botados y en él los recoge y con eso comienza el sistema de diseño y reutilización de elementos tienen que estar conectados y para que estén conectados entonces tenemos que diseñar una ciudad que sea inteligente en ese sentido porque si ponemos en dos puntas a ambos ¿no es cierto? a ambos productores entonces vamos a producir largas trayectorias y con eso vamos a estar mejorando una parte pero vamos a estar empeorando otra que sería la contaminación o el medio ambiente claro y todo lo que significan los trayectos los camiones es una cosa de logística oye pero esto va para re largo entonces porque no es como dices tú no aquí por ley vamos a no no es no creo que sea tan simple ¿no? el tema del aprovechamiento de las cosas a nivel industrial a todo nivel en realidad me refiero ¿no? pero una cosa fundamental y tú la tocaste ahí creo que es la educación el tema de sin educación a todo nivel o sea desde el cabro chico de cuatro años que tiene que empezar ya a a a a tener esta conciencia hasta el industrial más más avesado ¿no? de tienen que tener tienen que tomar digamos esa conciencia pero ¿cómo hacemos por ejemplo te ruego que seas ahí estamos por terminar ¿cómo hacemos para que ya las personas mayores se puedan enchufar digamos en esto te hago el 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 alcance por ejemplo de claro el tema del repuesto lo que hablábamos recién ¿no? después de cinco años ya no vas a tener repuesto por lo tanto bótelo y cómprese otro pero una ¿cómo reciclo eso? un artefacto una impresora por ejemplo de lo que hablábamos recién pero también ¿cómo le enseño al que está al que está aprendiendo a el tema por ejemplo de las impresoras a que ¿cómo lo arregla? porque hay mucha gente que dice ah sí pero es que esto yo ya no sé cómo hacerlo porque no tengo el repuesto pero que además la parte de la creatividad para para mejorar algo que se echó a perder parece que la perdimos ¿qué qué opinas de eso? mira yo opino primero que los adultos mayores son muy circulares son muy circulares que las nuevas generaciones aun cuando estas nuevas generaciones han recibido una educación que nosotros no teníamos yo escucho a mi hijo y ellos nacieron pensando en reciclar reutilizar incluso nos dicen a nosotros pero como comentábamos antes los adultos mayores están más acostumbrados a que a que las cosas no eran desechables a que las cosas no se podían tomar y votar no recibíamos bicicletas nuevas ¿no es cierto? tú recibías la bicicleta y la heredabas y eso ocurría lo que pasa es que no es que los adultos mayores ahora no quieran hacerlo lo que pasa es que el diseño de las cosas por ejemplo de las impresoras no están hechas para que uno las pueda arreglar eso es un problema de diseño y eso no es responsabilidad de los adultos mayores los adultos mayores si nos podrían ayudar votándonos y transmitiendo a las nuevas generaciones como era antes como se reutilizaban las cosas antes como había una mirada puesta de una forma distinta en las cosas que hoy en día no tenemos eso es clave esto efectivamente es una tarea larga todo lo que tenga que ver con ciudades es de largo plazo pero hay que empezar por eso nosotros proponemos que el primer paso sea crear una visión compartida entre todos los adultos mayores tienen mucho que aportar en el sistema y nuestras autoridades tienen que convencerse de que la generación circular es hacia donde tenemos que ir y promover y juntar todas las puntas para provocar que esos cambios se empiecen a lograr en el largo plazo pero se empiece a lograr si no nunca vamos a llegar pero por lo menos para que vayamos avanzando oye ahora cuéntame tú cómo ustedes tienen este proyecto este trabajo estudio estudio que hicieron fue tengo entendido con otras es de la UDD pero también es con otra empresa o no cómo llega esto a una política pública a una visión global para que sea factible porque si no se queda la parte teórica no más estamos muy de acuerdo los actores que estuvieron involucrados inicialmente fue nosotros fuimos la empresa la universidad fue como la consultora que desarrolló este estudio y los mandantes o quienes acompañaron todo el proceso fue la empresa por un lado en él que apoyaba estas iniciativas y CEPAL con la CEPAL ya hay un elemento que tiene que ver con la política pública pero además esto fue co-construido por los alcaldes o gobernadores depende sea el caso de cada una de las ciudades entonces por ejemplo en Chile estaba el gobernador Claudio Rego y él sí tiene mucha responsabilidad en cómo algunas políticas podrían ser implementadas en la región metropolitana pero también cómo él puede influir en los tomadores de decisiones que están mirando todo el territorio pero eso que tú dices es fundamental es clave y lo hemos hecho en un lenguaje bastante simple cualquier persona lo puede leer y lo puede entender precisamente para que esto no haya quedado en un cajón en un buen instante y quede como un no sé como un documento académico sino que sea un lenguaje que cualquiera pueda entender y pueda tomar cualquier alcalde por ejemplo pueda tomar ese equipo que quiere empezar a diseñar y a seguir estos pasos que nosotros proponemos para comenzar a diseñar lo que podría ser su ciudad o su comuna circular y ellos están metidos directamente relacionados con la política pública más directa que le afecta a las personas y al territorio claro que sí y que sea en realidad algo que realmente llegue a la comunidad ¿no es cierto? y que podamos ver su desarrollo aunque sea pasito pasito algún día llegaremos digo yo ¿no? esperemos esperemos Felipe Arteaga muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros se nos fue el tiempo muchas gracias a ustedes por la invitación conversamos hoy día con Felipe Arteaga él es arquitecto y economista economista urbano especialista en políticas de vivienda investigador del centro de innovación en ciudades de la UDD que hicieron este este proyecto este estudio sobre las ciudades circulares en América Latina y el Caribe muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros esto fue Punto de Encuentro ¡Gracias!